Me trae malos recuerdos Mirá que sonrisa, esta sonrisa se salió Qué gusto tenerte aquí Siempre de elegancia Muchas gracias, ustedes también muy elegantes los dos Me gustó mucho la corvada Muy buena, súper original Aparte las flores, la última tendencia En pleno invierno, flores Muy bien, para ponerle un poco más de aguantar Si no, colores muy fríos Está perfecto, muy bien La de que usaba mi abuelo No, pero muy bien también La se la he usado en este programa Siempre combinado con el pañuelito Muy bien Qué maldad, porque yo dije que la tuya es linda Yo diría que esos dibujitos Albino te diría alguna cosa rara No Es por ser anato Albino, si le enfocan Si pueden enfocar Albino diría alguna cosa rara ¿Que vos decís que es muy igualitaria? ¿Me estás acusando? Porque aparte no es una acusación, si fuéramos igualitarios No, después te lo digo fuera de cámara Pero Albino yo creo que cualquier cosa transgiversaría Así que Dichos polémicos ¿Es permeable o impermeable? Me traje un impermeable Hablando de todo un poco Porque después de tamaño desbarrancar este caballero Terminamos todo arrastrado Terminamos toda la cuneta A ver Nosotros seguimos personajes locales Estuvo en una época Marcos Clery Estuvo Carlos Cardoso Y a ver en Buenos Aires Yo quiero saber ¿De qué piensan los porteños? Entonces Es importante esto que vos nos vas a contar Bueno Trajimos un personaje muy excéntrico Y que estuvo mucha repercusión En los medios de comunicación En los últimos meses Estamos hablando de Javier Milei El economista polémico Excéntrico Que bueno Que está en todos lados Ahora incluso le había llamado también Marcelo Tinelli Para que participe en el bailando Pero le dijo que no Porque no tiene tiempo Si no ya hubiera sido demasiado Pizarra su participación Pero bueno Nada Javier Milei está en todos los medios Está en la radio Están dando también conferencias Porque bueno Él es economista Graduado de la facultad de Belgrano También ha hecho un montón de posgrados en el DITELA Es decir Al margen de su personaje Es sólido intelectualmente Muy sólido Y al igual que vos Es músico Eso también Tenía una banda En el Tuve una banda medio stone Bien rockera Cuando tenía más o menos 20, 25 años Y también Ex arquero de Chacarita También jugó en las inferiores Muy Versátil Muy versátil Muy multifacético Y bueno Tiene una relación Que calles ¿Se atajaste en Chacarita? Claro Después trajimos alguna Ahí trajimos la primera foto Javier Milei Es una persona muy formal Siempre lo vamos a ver De saco y corbata Y en colores oscuros La pregunta es Básica Te arruino A lo mejor El remate Esto El cabello Como todo resentido Y que ha Que el viento No le ha tenido clemencia ¿Es propio O ajeno? Y yo creo que el cabello En esta foto particular Lo tiene bastante domado Pero en la que vamos a ver En la próxima Ya es como una ¿Ves? Ya el cabello está demasiado largo Yo realmente a mí No me gusta Digamos Pero también ¿Es propio de él o...? Forma parte de su personaje Lo que pregunto ¿Es peluca o...? No, no Pelo propio Pelo propio Él dice que se baña Y que no se peina Que se sube al auto Que baja las ventanillas Y que el pelo Se le seque Y se le peina solo Pero bueno Lo usa muy largo ¿No? A mí Yo le haría un recorte Pero de todas formas Me parece que también Lo usa Como un Como una artimaña De su personaje ¿No? Para que lo Para que lo identifiquemos También por su corte de pelo En este caso Bueno También una campera de cuero Pero acá jugó un poco Con su lado rockstar Como dijimos en sus comienzos Que bueno Inició una banda de rock Y después Largó la música Largó el fútbol Y se puso a estudiar economía Fuertemente en la facultad Un bandolero A ver Un bandolero Sí Muy estudioso Muy estudioso Pero después se transforma En un intelectual Claro Son conversiones interesantes Sí, sí, sí Bueno Y ahora tenemos fotos De esos momentos Que las estuve rastreando Vamos a ver Mirá Acá están sus inicios rockeros Mirá vos Esta era cuando tocaba Tocaba la guitarra O el bajo No recuerdo En su banda Stone En su adolescencia Un tipo con facha A ver Vos que hizo El criterio Y aquí Y aquí Arquero En Chacarita Tenemos toda la información Bueno Ahora sí En esta foto está parecido Amado Vudú Tienen un aire ¿No? El corte de pelo El estilo La forma de vestir Rockeros Rockeros También Salidores Sí De la noche Bueno La vida personal de mi ley Es todo Te faltó decir estudiosos Estudiosos Ambos Ambos son profesionales Ambos son profesionales Mi papá y el arquero Son puertas Son altísimos Son enormes Aparte Son Tienen personalidad Son tremendos A la hora de la acción física Y cuando salen a cortar Que dan el puñetazo Saben dar el puñetazo No tenés que tener miedo Al impacto físico Por ende Reúne mucho Una persona Reúne muy versátil Muy versátil Y bueno En su vida personal Es todo un misterio Porque él vive con su perro Y dice que no deja entrar A ninguna mujer a su casa Porque no tiene Digamos que osurpe En el lugar de su perro El llamado Conan Entonces bueno Hace sexo tántrico También También Ha sido noticia Las últimas semanas Por esa declaración Vaca mala Le dicen No, está bien Vaca mala Sí, sí Está bien Es un economista liberal A un tranza Pero fue una marcha De la CGT Digo Tiene esas cosas locas Tiene esas contradicciones Pregunta Va a todos los programas Y se los ve permanentemente Con el saco a rayas Sí Parece ser que O es el único saco que tiene Usa dos estilos O el saco negro Liso Ahí estamos viendo Loco el saco negro Ahí O si no El saco de rayas Con un prendedor Aquí blanco Que también siempre lo usa No usa gris No usa manteca No usa otro color Que no sea el negro ¿Ves? Ese es su Y siempre corbata De color oscuro Violeta, azul o negra Impone autoridad Quiere imponer Seriedad Con estos colores Va siempre al debate Va siempre al frente Al choque Por ahí Por ahí Por ahí como hablábamos Recién con Marcos En el corte Los colores por ahí Un poco más claros O incluso El azul Implica un poco más Del consenso De ir un poco más Por ejemplo Gustavo es consenso Gustavo es consenso Nosotros estamos Para el choque acá Eso diría Cualquier persona Que estudia bien El tema de los colores En la moda Que implica muchísimo Y bueno Todo lo que es la comunicación No verbal Así que bueno Milei Un personaje De aquellos Con muchas facetas ¿Qué opinión tenés Más allá de esta estetidad? ¿Qué te transmite a vos Cuando ves a una persona De esas características Juega Con lo bizarro Y no lo Juega con lo bizarro Peinado Insisto en mi resentimiento personal No tengo autoridad moral Para hablar de peinados Pero a su vez Se plantea en un lugar sólido ¿Cómo lo tomás vos? A ver ¿Qué es eso? Y es una persona Digamos que No tiene blancos y negros O sea No tiene grises A eso me refiero O te cae bien O te cae mal A mí me parece Que tiene formas Un poco violentas A veces De dirigirse ¿Vos sabés que se pone violento En serio? Cuando le nombrás Cainés Sí Es anti-cainés Cainés Pero mal Es como demasiado liberal Y no Me parece que no tiene Buenas formas Para Yo sé que es un personaje También Pero Lo tomás en serio Más allá de Sí Lo tomo en serio Es como una persona No deja de ser serio O sea Es muy Interesante Este personaje Escribió un montón de libros Va a conferencias Todo el tiempo Por el país O sea Es una persona Que tiene Digamos Un bagaje cultural Y un título También Y un montón De posgrados Hechos Que Digamos Que O sea Lo avalan Pero Tiene algo interesante Una persona Una persona Una persona muy activa En las redes sociales Siempre hablando De la defensa De la vida De la propiedad De la libertad Todos Digamos esto Es libertario No es liberal Es libertario Pero es A ver Y ya hablamos Lo tiró acá a la mesa Libertario Se asumían Los vacuñanos Los anarquistas A ver Malatesta Para mí libertario Así es Vacuñín Balatesta El primero Piero José Prudón Así es La escuela de Austria Habla de liberalismo económico Con un autoritarismo estatal Está más libertario Que ellos No No estamos hablando Tanto es así Que Carlos Rodríguez ¿Te acuerdas de Carlos Rodríguez Que fue Viceministro de Economía De Que siguió De Roque Fernández Claro Más liberal que él Poca gente Pero están peleados ¿Por qué? Porque le dicen Que muy moderados Sí Y a ver La gente de tu generación ¿Qué es? ¿Qué discursos? Esos discursos ¿Tienen alguna? Hasta ahora De tu lugar De periodista Y esto es un buceo Que hago hasta antropológico Con alguien Nacido en 1994 ¿Hay alguna? Esos discursos Para tus Grupos de amigos ¿Son importantes? ¿Definen algo? Decir Yo soy de la escuela de Austria Yo soy de Keynes O de lo que fuera ¿Define algo Más allá de lo intelectual? ¿De qué se habla? Mira, bueno Yo tengo diferentes contextos En los que me desarrollo Y en los que me muevo Uno que me marcó muchísimo Es la facultad Y también, bueno Y haber ido al Politécnico Que es una escuela Que también tiene algo especial Bueno, estos discursos La verdad que no Por lo menos En mi entorno Y en mi generación No atraen Porque la juventud Porque la juventud Está muy pegada Por ahí A los discursos Un poco más progresistas A que el Estado Intervenga en la economía Que sea amplia el Estado Que esté Digamos En todos los aspectos De la sociedad Y no un Estado chico Como propone En mi ley En este caso De una economía Digamos que el mercado Maneje como quiera La economía del pueblo Y bueno Eso desencarnan Un montón de cosas Que es el neoliberalismo Gustavo y yo Nos tocó En una generación Donde la percepción Era otra Perdón que te abrase En esto Pero que el Estado Debía ser chico Fijate La generación Que no sucede Piensa Que el Estado De ser grande Nosotros lo teníamos A Neustadt Enseñándonos Que el teléfono No era soberanía Que los aviones No eran soberanía Y que El Condor 2 No era soberanía Nada era soberanía Y pegaba Muy para el otro lado Y pegaba Muy para el otro lado Porque La verdad Y esto ¿Mi ley sería hoy Neustadt? Neustadt es demasiado Moderado Moderado No, no No, mi ley es Es único Es libertario Sí, sí No debe existir Banco Central No debe existir Moneda No debe existir Nada Es muy 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 así Y tu propio destino Es el que vos Te forjas No el que te forja El Estado No el que te forja Nadie La meritocracia La llamada La meritocracia Un discurso Que va muy de la mano Con estas políticas Lo que no está resuelto En ese discurso No quiero castigar A alguien Ni hacer Denostar a alguien Que no está Porque aparte No, por eso me cae bien Estamos comentando Corrientes de opinión Pero digo Él no está para defender Su posición Yo voy a castigar Esa posición Filosóficamente Diciendo Vos no definís el hogar En el que nacés No Por ende No hay una libertad En ese sentido Y eso te condiciona Para el resto de tu vida Por más que Existe esa ilusión Desde el siglo XVIII Que vos sos El forjador De tu destino El problema más grave De todo Es el extremismo Cuando vos Te vas al extremo Donde no podés encontrar Ni siquiera Un solo país Que aplique Las ideas Que vos tenés Es como le pasaba A los comunistas Igual O al trotskismo El trotskismo Jamás gobernó nada Entonces te dicen Esto tendría que ser Eran como utopías La de la izquierda Por ahí suele proponer Esas utopías Que son difíciles Para ir a la práctica Nos faltaría un café Porque ha sido Una excelente charla Muy buena He disfrutado De esta charla Viste cuando algo Se te hace atractivo A menos Años pasados Que me invitabas Tenías un cafecito acá Acá el productor ¿Y qué pidió Mauricio? Ajuste Ahortería Claro Ajuste Estamos con el ajuste Se vino la crisis Bueno Gracias Y vamos a un corte comercial Y seguimos en esta edición De La Divina Comedia La Divina Comedia